Aquí, buenas tardes a toda Venezuela, estamos aquí en el estado de Aragua, inaugurando el Hospital del Sur Cipriano Castro, en San Vicente, aquí en la parroquia Los Tacarigua, aquí al lado del lago. Y esto era una simple inauguración, veníamos con mucho amor y se transformó en una movilización multitudinaria. Desde el aeropuerto hasta aquí hemos visto miles de personas, niños, niñas, jóvenes, señoras, bueno, médicos, médicas, miren, esto para allá son miles de hombres y mujeres que se han venido a respaldar la lucha que estamos dando contra el golpe de Estado fascista, de los sectores de la burguesía amarilla, los vamos a derrotar, los vamos a derrotar, llamo al pueblo a la calle, a derrotarlo, así como aquí en Aragua, a la calle, al pueblo, en paz, a gobernar en la calle. Yo lo prometí, yo lo prometí y más que lo prometí, me comprometí y ya arranqué. Gobierno de calle, gobierno móvil, gobierno con el pueblo y gobierno para el pueblo. Chávez vive, la lucha sigue. Antes de entrar, oído, fíjense lo que voy a anunciar, oído, antes de entrar aquí hemos logrado neutralizar casi todos los focos de violencia. Me acaban de anunciar que en el CNE de Aragua está sitiada por 250 fascistas. He dicho paciencia, no, al pueblo paciencia, no puede haber enfrentamiento pueblo a pueblo, no, no y no. No puede haber enfrentamiento, eso es lo que ellos quieren para una intervención gringa, Venezuela. No, respeto. Ahora, ustedes son responsables. He ordenado que se filmen todos los destrozos que se están haciendo, las quemas que se están haciendo en el CNE. Y tienen que ir presos todos aquellos que ataquen sedes del CNE, sedes de partidos políticos, CDI, urbanismos populares. Los que ataquen al pueblo tienen que ir presos. Así es. Ahora, yo le digo al pueblo que con el mismo espíritu de paz, he sido informado por Jorge Rodríguez, por Diosdado Cabello, por Elías Agua, Jorge Arriaza, que se ha convocado, yo quiero convocarlo también, se ha convocado a partir de hoy, todos los días, a las noches, a un gran cohetazo del pueblo en todo el país. El pueblo a la calle, cohetazo, música, canciones de Alí Primera, el himno nacional cantado por el comandante supremo Gochávez. Vamos a colocar un cencerro, un timbal, una tumbadora, un pote, música, mucha música, cohetazos al aire, a las ocho, todo el pueblo para que se vea lo que es el estruendo del pueblo en la calle. La fuerza del pueblo, combatiendo, de los patriotas, ni un paso atrás, nosotros vamos al palante. Llamo al pueblo en paz, sin intolerancia, sin odio, en paz, con alegría, con una sonrisa al viento, la sonrisa de la victoria. Entonces, estoy de acuerdo con las propuestas hechas. Por las unidades de batalla Hugo Chávez, que están activadas. Por Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, el PSUBE, por el gran polo patriótico. Vamos, hoy a las ocho, mañana a las ocho, y todos los días vamos a convocar. Si ellos convocan el cacerolazo del odio, de la intolerancia y de la agresión a la familia, nosotros convocamos al gran cohetazo bolivariano, chavista, popular, de paz, paz y paz. Yo les puedo contar algo que me sucedió hace cuatro horas, cuando venía bajando de Caucahuita. Hubo un desbordamiento popular igualito a este, miles de personas en las calles, y en una esquina había tres personas con una cacerola y una foto de la ficha del Nuevo Carmona. El Nuevo Carmona. Yo me bajé, me paré en el carro y me bajé. Y me les acerqué y le dije, tú eres de un barrio, ¿cómo puedes estar apoyando un golpe de la burguesía? ¿Cómo tú puedes estar apoyando a un Nuevo Carmona que viene a atacar tu CDI que yo acabo de inaugurar? Una muchacha, señor, ella, le dije, déjame darte un abrazo, no, yo te odio, yo te odio, me decía. Había otro señor que no me quería ver la cara, y yo le dije, abre los ojos. Y había otro muchacho de unos 30 años que me decía, te odio también. Yo les dije, yo estoy aquí, mírame, yo soy igual que tú, del pueblo, yo amo esta patria. Ni tú ni yo nunca nos vamos a ir de esta patria. Este Carmona, este nuevo Carmona que ha surgido, sí. Está listo para irse para Nueva York porque es un cobarde. Es un cobarde asesino. Es responsable de la muerte de hombres y mujeres humildes de esta patria. Lo digo y yo sostengo. Y no voy a retroceder un segundo. Que vengan por mí si quieren. Estoy listo para brindar mi vida si tengo que rendirla. Se lo digo al pueblo. Pero quiero paz. Paz quiero yo. No, nadie puede tomar justicia por su mano. Paz, paz, paz quiero yo. Llamo a la paz al pueblo. Y quería poner el ejemplo por lo siguiente. Yo tenía como, venía acompañándome, como 300 motorizados. En el medio del barrio. Y salieron de las casas unas 500 personas. Habían 800 personas, mil personas. Y nadie se atrevió a decirle una palabra mala a estas personas. En el barrio, en el pueblo, no hay intolerancia. Yo me imaginaba que si yo hubiera estado o algún chavista en la Plaza Altamira, lo hubieran despellejado vivo. El pueblo tiene tolerancia, yo llamo a la tolerancia. Combate con firmeza, pero tolerancia. Al debate de ideas. Respeto al pueblo, respeto al pueblo, al vecino, al compañero, a sus hijos, a la familia. No como hicieron con Tibisay Lucena ayer. Que le atacaron su casa. Querían asaltarla para matarla. ¿Quién llamó a hacer eso? El nuevo Carmona, el nuevo Carmona, el nuevo Carmona llamó a atacar la casa de Tibisay Lucena. Y hoy sale a decir, yo no fui. No te reconozco como gobernador, para que lo sepas. Yo, jefe de Estado, no te reconozco a ti. Y voy a tomar las medidas legales. Porque tú has desconocido la Constitución. Y eres responsable de asesinatos del pueblo. Así lo digo. No vengas a victimizarse. Ahora. Amor, tolerancia, paciencia, serenidad. Serenidad y firmeza. Pasión. Mucho fervor y pasión para defender esta patria que nos dejó Chávez. Yo llamo a todo el pueblo chavista. A todo el pueblo revolucionario y patriota. A la Unión. Llamo a todo el país a la Unión. Para aislar a los golpistas. Ya empezaron a recular hoy. A retroceder. Pero por mucho que retroceda, tienes que verle la cara a la justicia más temprano que tarde. Porque tú eres responsable de esto. No vengas ahora otra vez a disfrazarse de pacifista. Yo no fui, yo no fui. Asume tu responsabilidad. Tú ayer llamaste a la gente, a la violencia, a la calle. Están las pruebas grabadas. Y lanzaste a Leopoldo López a dirigir los ataques. Lo lanzaste. Lo digo en cadena nacional y que lo sepa el mundo. Así que, humildad. Humildad, pero firmeza. No confundan. Nuestra humildad, nuestro talante democrático, con debilidad. No lo confundan. No confundan nuestro deseo de amor y de paz. Taret, querido gobernador de Aragua y hermano. No confundan nuestro deseo de paz con debilidad. Paz. Que me escuchen bien. Porque a mí se me acercó, y quiero repetir esto, compañero. A mí se me acercó un grupo de muchachos con una franela que dice, el AMPA quiere cambiar. Con Maduro el AMPA cambia. Se me acercaron y me dijeron, nosotros hemos estado en el AMPA los últimos años de nuestra vida. Jóvenes. Queremos cambiar. Yo le dije, vamos a cambiar. Lo primero que le dije fue, ya, cese la violencia, le dije. Pero tú sabes qué me dijo él. Oído. Oído. Estoy hablando con mi corazón abierto. Pero para que haya conciencia en el país. Miren lo que me dijo él. Nosotros ayer teníamos mil motorizados. Y nos íbamos a ir para la Plaza Altamira, a liberar la Plaza Altamira, el distribuidor. Pero cuando te escuchamos a ti, Maduro, me dijo. Dijimos, no, Maduro está llamando a la paz, no vamos a ir. Imagínense ustedes que yo hubiera llamado a este pueblo a la violencia. Imagínense que estuviéramos recogiendo miles de muertos. Eso es lo que quería el imperialismo norteamericano. No le importa la sangre venezolana y sus lacayos pitillanqui, como el nuevo Carmona que ha surgido. Eso es lo que ellos querían. Eso es lo que querían. Una guerra civil tipo Libia, Siria. No la obtuvieron. No la van a obtener. Y yo le hago llamado a esos motorizados. A los colectivos. Al movimiento popular. A los jóvenes. A todo el pueblo. No. Paz. Paz. No puede haber ataques entre pueblos. No. Paz. Gobernadores, garanticen la paz. La paz. Por favor. La paz. Se los ruego por la vida de nuestro comandante. Por su memoria eterna. La paz. Eso sí. Paz no significa inmovilización. Paz no significa que nos desmovilizamos. No. A la calle. Ocupar los espacios. Las calles son del pueblo. No de la burguesía. Él dice la consigna. Las calles son del pueblo. Ocupar los espacios. En paz. Hoy a las 8 de la noche. Faltan dos horas. Que se escuche el estruendo en Marte. Con las canciones de Alí. Con el himno nacional de nuestro comandante. Con la diana Carabobo. Con el cencerro. El timbal. La tumbadora. El cohetazo. Que suene la voz del pueblo a las 8 de la noche. ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, que suene el pueblo! Para que sepan dónde está el pueblo. Para que...